La reforma que busca garantizar el derecho de los trabajadores de desconexión que estén en modalidad teletrabajo fue aprobada ya esta semana por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Esta desconexión digital se propone como el respeto de su tiempo de descanso, vacaciones, permisos y la intimidad personal y familiar de la persona que está en teletrabajo. Como resultado del aislamiento provocado precisamente por la pandemia, muchas empresas establecieron esta modalidad para buscar una salida ante las restricciones aprobadas por el gobierno.